El Teatro de las Artes del Senar ofreció una función de gala de la ópera Florencia en el Amazonas en tributo a su creador el compositor Daniel Catán y a 20 años de haber sido estrenada en Estados Unidos un 25 de octubre de 1996. Considerada la primera ópera en español con libreto de Marcela Fuentes Berain, la obra está inspirada en lugares y literatura latinoamericana de autores como Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Pablo Neruda, entre otros. Florencia en el Amazonas narra la historia de Florencia Grimaldi, una cantante de ópera que luego de triunfar en Europa retorna después de 25 años a su ciudad Manaos en Brasil con la ilusión de reencontrarse con Cristóbal, su amor de juventud, un cazador de mariposas quien fue su inspiración para dedicarse al canto. Interpretada por la Orquesta Sinfónica Mexiquense, bajo la dirección de Rodrigo Macías y un elenco encabezado por María Cazzaraba, Florencia en el Amazonas solo se había presentado en México en versión de concierto en 1999. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero, Notimex.